Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta Más de Balea Genite Spot. Esta viene de Golden Gate. Es una planta sumamente florecedora. Es una planta que realmente nos responde fácil en este invernadero, que siempre se mantiene florecida. Es una planta, es un híbrido entre esta Más de Balea Chaparensis y Más de Balea White Swallow. ¿Qué conseguimos con estos dos híbridos? La White Swallow es una planta muy florecedora, pero realmente las flores están muy pegadas a la planta. Y esta Chaparensis es una planta que florece también mucho, hoy no es así, pero tiene todas las varas un poquito más largas. Por eso su hija saca mucho más las flores fuera de la planta y es una planta que exhibe muy bien su floración. Este clon de esta planta hoy no muestra mucho unos puntos morados que muchas de sus hermanas sí lo tienen, porque la Chaparensis es una Más de Balea, que hereda en sus hijos los puntos. Es una de las especies preferidas para hibridación porque todo lo que se le ponga a esta Más de Balea Chaparensis hereda puntos en sus hijos. Si queremos Más de Baleas con puntos, esta es una muy buena opción de la especie Más de Balea Chaparensis. Aquí les estoy mostrando esta planta, florece súper bien, como les dije. Es una planta que la tengo en clima frío, es una planta que está sembrada con medio de siembra muy pequeño y siembra la tengo realzada en un lugar privilegiado para que le entre mucho más luz y podamos tener unas buenas floraciones, casi podríamos decir seis meses del año esta planta se mantiene florecida y por eso nos acaba de ganar en un show y la quisimos mostrar para que se aficionen y busquen este híbrido que vale la pena tener en las colecciones de nosotros los gomosos de las orquídeas. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias!